Como un tonto enamorado creí en tus promesas Me engañaste sin piedad, me la di en la pena Me dejé silbar por la pasión y no veía Estabas robándome la libertad y la vela Y acabo todo el amor sincero que te daba No voy a volver atrás en que me duela el alma Aunque no pueda cambiar el pasado Pisado quedó, la herida sanará No voy a recuperar todo lo vivido Pero un gran amor algún día llegará Cumbia Como un tonto enamorado creí en tus promesas Me engañaste sin piedad, me la di en la pena Me dejé silbar por la pasión y no veía Estabas robándome la libertad y la vela Ya acabo todo el amor sincero que te daba No voy a volver atrás en que me duela el alma Aunque no pueda cambiar el pasado Pisado quedó, la herida sanará No voy a volver atrás en que me duela el alma No voy a recuperar todo lo vivido Pero un gran amor algún día llegará No voy a volver atrás en que me duela el alma No voy a volver atrás en que me duela el alma No voy a volver atrás en que me duela el alma